Prenden el incienso, prenden las candelas Haciendo lo que ocupa pa' sentirse velado En mi trabajo entrar al estudio ha sido muchos años demostrando lo que hago No quiero vampiros, ni envidiosos, ni monstruos Por eso aquí traje el ajo Soy enfocado solo en vibras positivas, todo negativo lo dejo al lado Otro día más, otra letra más, otro disco de opiniones me vienen del corazón Por mis venas fluyen una energía y lo siento y me extraña De ahí es donde viene este sazón El paisón en el estudio de nuevo tirando fuego apagando al enemigo solo con un botón Esto tiene muchos ingredientes, opiniones, experiencias del pasado, buenas letras, un socón Cuatro noches sin dormir, cuatro días sin saber del mundo aquí metido en la fucking cueva Cuatro litros, cuatro onzas, cuatro bolsas de hielo poniendo mi talento Y el de DJ Pia prueba Cuatro hijos que tengo que mantener Si no quiero hacer para mí es un placer ser su fara with clever Nuevos proyectos donde me inyecto y acepto las críticas Porque es todo pide, ¿no? It's just the vibes que transmitimos Expresando las cosas que vivimos Rough and tough vibe Aquí seguimos, sabemos bien de dónde venimos Boy, it's just the vibes que transmitimos Expresando las cosas que vivimos The rough and tough vibe Aquí seguimos, sabemos bien de dónde venimos Yo, mi trabajo es música Pero pa' mí la música no es trabajo para mis inspiración El éxito no viene de un día a otro Sino un año a otro dándole eso sí es pasión Yo amo lo que hago Sin música la vida no tiene sentido Así me expreso en la canción El talento que tenemos sirve Pero no sirve Si no tenemos organización Unión es la misión Pero con una condición Que se convierta en traición Ayudar a su prójimo Usted ayuda a alguien Hoy y mañana Te ayudan a ti Así dominamos esto Just like dominos Soy empresario Después cantante Pa' ser cantante Hay que ser empresario Para la prosperación Personas mienten Números no Hay que usar la cabeza y el corazón Buena combinación Sentido común No es algo común Palabras de un genio loco Que está sacando un álbum Cuando escribo Estoy escribiendo Sobre el chum No pensando el boom Según La vibra del boom Yo Yo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Cuatro noches sin dormir Sonrisas en la cara Cuatro noches sin dormir La competencia La competencia que le amara Cuatro noches sin dormir La competencia que le amara Aquí seguimos Sabemos bien De donde venimos Subtitulado Unión No es algo común